¿Saben qué tiene que hacer? En principio hay que resolver cuatro problemas, que son tres, porque el primero ya está resuelto. El laboratorio trata de estar a salidas digitales y de interrupciones, de las dos cosas. No usamos en el laboratorio interrupciones por GPIO, solo usamos interrupciones de CITIC. Es decir, que los últimos registros que vimos de configuración de las interrupciones por plan coascendente y descendente no le van a hacer falta usarlos en el laboratorio. El primer ejercicio, que es el que está resuelto, nos pide escribir un programa en lenguaje en sablador para demostrar el funcionamiento de las teclas y los LED de la placa de UCI. En el ejemplo, deben encender cada uno de los tres canales del LED de la pantalla. Mientras se ponegan las teclas, mientras se ponegan las teclas 1 a 3. La 1 se prende el LED rojo, la suelta en separado. La 2 se prende el LED verde y así. Además, deberá despejar el LED 3 una vez cada segundo utilizando la interrupción periódica del CITIC. ¿Sí? Ese está hecho, así que lo vamos a ver hoy. Y lo vamos a explicar por el código de la mano. El segundo es modificar a este para que utilicen las teclas del poncho y manipulen los segmentos verticales del display del LED de la pantalla. Es decir, lo único que hay que hacer es cambiar los pines GPIO de este a este. O sea, en función de la información de dónde están conectados. Y antes usaban 3 y ahora usaban 4. ¿Sí? Pero básicamente es una modificación mínima del código que le dimos para que manipulen otro jefe de este. El módulo 3 tiene un poquito más de trabajo y dice que quiere ver el módulo de visualización, o sea, la que se encargaba de pintar los 4 dígitos en forma periódica, del tema 2 de teoría. Para ello se debe configurar el CITIC para que produzca una interrupción de cada un milisegundo. Ya no tienen configurado el CITIC. Creo producir una interrupción cada milisegundo. A lo sumo tendrán que cambiar la constante, porque acá ya está usando el CITIC. Y en dicha rutina tienen que escriturar el refresco de los dígitos. Es decir, ya manejan un display. Ahora lo que tienen que hacer es prender uno, en la próxima interrupción apagarlo y prenderlo y sigue, a partir de 4 valores de memoria. ¿Sí? Y para probarlo, le pondrán los valores contando 1, 2, 3, 4, y tienen que escribir 1, 2, 3. Solo van a hacer el pedacito que lee de memoria y escribe en los 4 dígitos. Y ahora lo queremos convertir en un cronómetro. Entonces, con una tecla, arrancamos la cuenta, con la misma tecla la paramos, y con la tecla cancelar, ponemos la cuenta C. ¿Sí? Para contamos el mismo CITIC. Bien. En todo eso, bueno, y acá abajo hay información que les hace falta. Que es, yo les había dicho que para poder manipular los cortos GPIO necesitábamos saber dónde estaban conectadas las cosas. Yo les mostré dónde estaban conectadas la tecla 3 y el LED 3, que son parte de lo que vamos a usar arriba. Pero necesitan saber dónde están conectadas las cosas del poncho. Entonces, acá están, donde están conectados los botones del poncho, qué terminales y en qué código de función, en qué bits GPIO lo encuentran. ¿Sí? Yo les había dicho que los nuestros cortos estaban en cero, pero había algunos que estaban en 4. En GPIO, en función 4. ¿Sí? Si te fijan, los segmentos están en dígitos consecutivos. O sea, que se van a poder escribir como Bayer. Son los únicos 7, yo les dije que no había 8, por eso el punto está a contrapelo. No lo van a usar al punto, así que no hay problema. ¿Sí? Entonces, si bien, bueno, acá también están consecutivos de suerte, pero lo que importa en realidad es que están en el GPIO 2, del cero al 6. ¿Sí? Con lo cual van a poder usar la tabla de traducción tal como la habíamos hecho, manipulando estos 7 bits consecutivos. Los 4 bits, si se acuerdan, la conexión de esto era... el multiplexado. Todos los segmentos A estaban conectados. El segmento A está conectado acá. y los comunes estaban conectados por un transitor a 4 puntos. ¿Sí? Para que se prenda un dígito, ustedes tenían que habilitar el punto común del dígito que hay que abrir y poner uno en los segmentos que tienen que se prenda. Los puntos comunes están acá. Y también están en consecutivos. Ustedes podrán usar un GIF si quieren para pasar de este a este. Si quieren. ¿Sí? Entonces, acá estos son los GPIO que manejan los segmentos. Estos son los GPIO que manejan los puntos comunes y estos son los GPIO que manejan los segmentos. ¿Sí? ¿Sí? ¿El botón no es del mar a la derecha? ¿Cómo? ¿El botón no es del T? Muy chiquitito, dice. Sí. Nos olvidamos de arreglar las leyendas de Matandro Maurizani y cuando nos dimos cuenta ya estaba publicada la placa que las leyendas... Cosa que sucede. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y como a las 50 placas que hicieron eran muy caras por volverlo a hacer por eso que debe ser. Bien. El código que les damos es complejo con intenciones de que sea fácil de usarlo. Es decir, ustedes si entienden cómo está hecho este código van a poder copiar y agregar los puertos que les hacen falta y expandir las cosas y corregir sin meter la palabra. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que configurar registros de SFSP y registros de GPIO. Todos los registros de GPIO son iguales y todos los registros de SFSP son aproximadamente iguales. Si nos olvidamos la parte corriente tenemos que configurar lo mismo en todos los registros. y los registros tienen una disposición regular. Entonces, en lugar de que yo humano me tenga que poner a pensar en qué dirección de memoria está el puerto está el registro del puerto 2 pin 3 podría ser matemático. cada puerto tiene 32 terminales y sabemos que las direcciones están reservadas según que no existen. Si yo parto de la dirección de memoria base donde empiezan todos los registros y sumo 32 por el número de puertos más el número de pin puedo calcular la dirección. ¿Estamos de acuerdo? A ese cálculo lo puedo hacer el tiempo de ensamblado. Se le puede decir al ensamblador que calcule la constante y usa una constante pero en lugar de ponerle yo 4000 F8 no sé cuánto que él haga la cuenta y se diga esa misma cosa. Eso que me permite que yo en lugar de poner la dirección le diga por todo pin 3 ¿Sí? Para eso lo que tenemos que usar es el equivalente a los macros de C. o sea darle un nombre a una constante numérica. Bien. Eso es lo que voy a usar. Entonces para cada pin que peyo con el que voy a trabajar voy a definir el puerto y el pin para configurar el SFSP ¿Sí? Entonces el led rojo está en el pin 0 del puerto 2 y voy a definir el bit y el GPIO pero como varios tienen el mismo GPIO voy a definir una sola vez el GPIO ¿Sí? Porque es el mismo para varios o sea todos los leds están en el mismo GPIO entonces en lugar de hacer led R GPIO voy a hacer led GPIO 1 salida voy a definir dos cosas voy a definir el número de bit y voy a definir una máscara que me va a hacer falta muchas veces en donde tengo un 1 en el número de bit porque para habilitarlo para aprenderlo para ponerlo como salido para verlo como salida necesito 1 corrido el número de bit ¿Sí? Entonces en lugar de ponerlo abajo ya lo dejo definido como 5 fíjense que si ustedes quieren pasar del puerto 2 al puerto 4 y del pin 5 al pin 7 en el pin 6 se va a caer el 2 y el 4 y toda la matemática va a seguir o sea el patrón de código que está abajo para acá ¿Sí? y si tienen como les va a suceder 4 leds y tienen que pasar a manejar el siguiente segmento bueno copien esto copien abajo los bloques del código ajusten los nombres y la secuencia de inicialización que está dando ya ¿Sí? Bien entonces defino los nombres para cada una de las cosas que voy a controlar voy a controlar el led rojo o sea del RGB el canal rojo el canal verde y el canal azul el led 1 el led 2 fíjense todos los leds están en el GPIO 5 ¿Sí? y si se fija si se acuerdan los registros de los GPIO que estaba GPIO 0 dirección que pedió 0 dirección que pedió 1 dirección que pedió 2 después venía entradas que pedió 0 XOR 0 y siempre después del 0 venía el 1 al 2 al 3 al 4 entonces yo para apuntar al registro del GPIO puedo hacer el número del GPIO por el tamaño de los registros ¿Sí? la estructura es TIR 0 DIR 1 TIR 2 más abajo están el C 0 el C 1 el C 2 yo puedo apuntar siempre a este y decirle como quiero el GPIO 3 me tengo que ir 3 por 4 ¿Sí? y de esa forma en lugar de apuntar al GPIO que yo quiero como tengo que manipular varios requisitos del GPIO lo que hago es decirles el número y calcular cuánto respecto al C y no voy a usar la dirección directa sino que la voy a mover en cada operación ¿Sí? y como voy a tener que manipular o voy a tener que configurar los LED voy a armar una máscara con todos los LED entonces por ejemplo para configurarlo como salida voy a usar directamente esta máscara que ya tiene los 3 1 en los 3 LED ¿Se entiende? Bien con las teclas vamos a seguir la misma idea pero las teclas están en el distinto que pedió entonces perdón esos eran los LED de RGB estos son los otros 3 LED que están al lado el 1, el 2 y el 3 que son en un solo color esos LED están también en distintos que pedió entonces el LED 1 está en un que pedió separado ¿Sí? el 2 y el 3 están en los mismos que el LED de RGB entonces defino el que pedió para todos los LED excepto el 1 el offset para todos los LED excepto el 1 y la máscara para todos los LED excepto el 1 y con las teclas hago lo mismo de nuevo ¿Sí? las teclas están las 3 estas están todas las mismas que pedió la cuarta está en un que pedió distinto pero no la vamos a hacer todo eso son nombres de constantes ¿Sí? que buscan que se entiendan que este 1 no es lo mismo que este 1 y que no es lo mismo que este 1 y que cuando ustedes tengan que cambiar uno de esos no tengan que buscar el código eliminando cuál es el 1 que les toca cambiar y cuál es el lugar que tiene que quedar ¿Sí? salgamos esa parte y vamos sigamos con lo que estábamos la configuración de los LED lo primero que tengo que configurar son las funciones de los terminales ¿Sí? para eso apunto el registro a SCU base que es la dirección donde está el primer registro de SFSP o sea R1 está apuntando a SFSP 0 y 11 preparo lo que voy a configurar lo quiero en función 4 esto es un define que tiene el número 4 lo quiero con el SIF deshabilitado entonces esto es una máscara que tiene el 0 en el BID que le correspondería no suma nada pero me deja claro qué estoy haciendo habrá otro que será habrá otra constante que es SIF ENA que tiene un 1 en ese lugar ¿Sí? lo quiero en con el buffer habilitado desde entrada y lo quiero inactivo al PULAR y al PULAR ¿Sí? porque voy a configurar los LED de salud en cambio las teclas lo quiero con PULAR entonces estos son constantes que tienen 1 que hacen falta para acceder a esa configuración y 0 en todo el red ¿Dónde están definidas estas constantes? en este archivo hay un montón de EQU que se hacen una vez y ya las usan y que normalmente trabajan y hacen pero no se se las da el fabricante ya hecha ¿Sí? les define constantes en donde están en 1 los BIT que hacen falta para la configuración ustedes hacen un OR de todo eso y entonces lo configuran digamos con esto más esto más esto más esto ¿Sí? fíjense y esto es muy importante que como esto es una constante esto es una constante esto es una constante esto es una constante el OR también es una constante que se puede resolver en tiempo de desamblada ¿Sí? y entonces sigue siendo una constante nada más que la escribo por partes entonces apunto al pin 00 cargo el valor con el que quiero configurar a los pines en este caso de los LED y después escribo eso en el número del puerto por 32 porque hay 32 registros por cada puerto más el número del pin todo eso por 4 porque cada registro ocupa 4 direcciones más ese subas ¿se entiende? ¿sí? ¿cuál es el input sería el de 5? ¿cómo? ese es un modo de 5 este es el filtro de glitch no de la izquierda ¿este? este es el input buffer este si querés leer o no el del de cara ¿se no equivale al ESI? claro este equivale al ESI este es el SIF esto sería equivalente al ESI podrías haberse llamado modo ESI modo ESI M ¿sí? ¿se entiende esta notación? ¿más o menos? ¿seguro? porque la verdad hay que manipular o sea hay que copiar y pegar y entender qué nombre es el que va acá y ponernos el nombre que le haga falta porque ustedes están manejando 7 pines y bueno hay que manejar 20 y tantos pines hay que copiar y pegar esto tienen un patrón para uno de entrada tienen un patrón para uno de salida o sea los patrones están todos lo único que hay que hacer es entender el código el código está hecho para que copien peguen también ese nombre también el nombre arriba y o sea no le pueden ser oficial ¿sí? ahí porque vos vos tenés la estructura de estos registros es para eso hacen falta los mapas de memoria de los registros el SF SP habíamos dicho que arrancaba con el SF SP 0 0 0 y esto es puerto 0 pin 0 después venía el 0 1 puerto 0 pin 1 así hasta el 0 31 y ahí pasaba al 1 32 ¿sí? ¿sí? entonces perdón al 1 0 y me dicen sí entonces si yo estoy en el pin 0 del puerto 1 avancé 32 todos los 32 del primer puerto entonces para determinar el índice de este tengo que hacer 32 por el número del puerto eso me va a llevar al 0 de ese puerto más el número del pin pero esto es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada uno de estos requisitos ocupa 4 direcciones entonces para llevarlo a direcciones tengo que multiplicar todo eso por 4 ¿sí? y todo esto de nuevo es un contrato que se puede calcular en el momento de ensamblar si ven el código de ensamblado es lo mismo que si ustedes también han hecho la cuenta a mano pero hace el ensamblador no lo hace usted ¿sí? sí y lo más importante es que la hace el ensamblador a partir de una única constante que se en este caso que se configura una sola vez y nunca más no hay tanta ganancia pero en estos casos o sea cuando terminemos con el SSO y empecemos con el GPIO lo que vamos a garantizar es que siempre estoy hablando del mismo bit en el mismo GPIO y no cuando copio y pego y corrijo un pedazo lo corregí de una forma y un pedazo lo corregí de otra y no ande en ese momento ¿se entiende? o sea esto es lo que me permite es definir arriba una constante y a partir de esa constante saben que estoy configurando siempre el bit que corresponde en el porto y el porro ¿sí? disminuye la posibilidad de meter la parte una vez que lo entendí si no lo entendí es chico ¿se entiende esto? desde lo único que tenemos que hacer era una configuración hay una por cada pin que estamos usando nosotros o sea se están configurando los seis LED aunque solo vamos a usar cuatro y se están configurando tres de las cuatro entonces todo eso es el bloque de configuración de los terminados una vez que los puso en que pedido con culap o sin culap como correspondían ¿qué era lo próximo que había que configurar? y ese configurado es el que pedido ¿no? el nuevo ataque si eran entrados si eran entrados salen nada más hay un bit por cada pin que pedido que me dice si es enrada o si es salida y a partir de ahí ya lo que voy a hacer es cambiar el valor no hay más que eso ¿si? bien como yo genero una masca con un uno en cada bit de salida puedo configurar todos los que pedido de una sola vez no hace falta configurarlos de a uno como dice acá siempre que estén todos en el mismo que pedido ¿si? entonces ¿qué hago? apunto a GPIO clear 0 ¿si? dijimos que yo voy a apuntar siempre al 0 y me voy a correr con el número de GPIO con el que quiero trabajar entonces apunto al clear 0 que es el que pone el que apaga los bits de salida del puerto 0 cargo la máscara donde hay unos en los en donde hay led y 0 donde no hay nada conectado que a mi me interesa y escribo en el clear 0 corrido led offset que es 4 que es 4 por el número de GPIO ¿si? entonces apago los led antes de decirle que sean salidas ¿para qué? para que no haya un glitch para que no se prendan los led y se apaguen un instante primero los apago y después los pongo un instante ¿se entiende? ¿cómo los pongo como salida? apunto a dir 0 y escribo lo mismo ¿si? perdón apunto a dir 0 leo le hago un orco a la máscara para poner uno en un metal y escribo porque acá no tengo la opción de registro de C y registro de CLI entonces no me queda otra que leer en mascarar y volver a escribir ¿si? a partir de acá los led cuando ustedes arrancan la placa si se fijan no es que los led creo que ya están inicializados a partir de acá los led quedan funcionando ¿si? bien lo mismo hago para el led 1 que estaba en un que pedió distinto entonces lo tengo que hacer solo lo mismo hago para todas las teclas las teclas como son entradas no tengo nada antes de empezar directamente me aseguro de que estén como entradas para lo cual uso esta instrucción que hacía la negación y el ar y me aseguro de dejar ceros en esta probablemente ya estaban cero no importa y para leer y para manipular los led voy a utilizar el registro pin que es el que me permite saber o cambiar el estado actual y el registro not que me permite invertirlo ¿si? entonces voy a dejar dos punteros siempre apuntando estos registros arranco apagando todos los leds leo del puerto de las teclas el registro pin o sea leo todos los bits del puerto lo es más caro con el listro que corresponde a la tecla 1 me fijo si es igual a cero y si no es igual a cero entonces agrego a esto el listro que corresponde al red rojo ¿si? el más caro lo que había leído con lo que corresponde a la tecla 2 y si no es cero le sumo a esto el de ver ¿si? y una vez que termino lo escribo en el puerto de los libros ¿si? algo parecido a lo que hacíamos con el de los motores que leíamos corríamos y escribíamos bueno nada más que escribir un mismo en el medio más o menos la misma ¿si? hasta ahí ¿se entendió? eso resuelve la parte de que está ahí de teclas y de letras nos falta el sistema volvamos para arriba ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si queremos usar el sistema? inicializar el vector ¿si? si queremos usar una interrupción tenemos que definir el vector de interrupciones el código y apuntarlo a una rutina nueva bien ¿cómo definimos el vector? bueno punto section ISR esto es una directiva que va a usar el enlazador después para saber que eso tiene que ir en determinada dirección ¿si? por eso está en una sección específica y a partir de ahí ¿qué pongo? las direcciones de las rutinas de servicio de tal interrupción si yo quiero hacer bien esto debería definir ¿cuántas entradas? 2,40 2,56 tengo 2,240 y 2,226 las dos no las dos no se pueden o es tanto o es negro acá podrían llegar a ser gris pero no van a ser las dos puede ser un número distinto a 2,40 y 2,56 pero no no sé cuál bien si lo quiero hacer bien sería el 2,56 ¿si? porque a las 2,40 se suman las 16 que tengo definidas o sea me faltan 2,40 pero dado que nuestro procesador no implementa más que 56 interrupciones no está conectada y está garantizado que no va a haber una interrupción porque no está la electrónica del LED directamente podría conformarme con las 56 que vienen y sería algo razonable ¿si? como todas las interrupciones eran apagadas en el LED y yo no las prendí también puedo darme el lujo a decir solo voy a definir las 16 excepciones porque no necesito más para esto ¿si? como tengo ganas de escribir 240 veces lo mismo me quedé con las 16 excepciones principales en el LED ¿si? bien no sé si ¿cuándo las interrupciones solo se pueden hacer 56 pero no siempre no en este procesador el fabricante cuando trabajó todas las cosas adentro del silicio solo utilizó 56 entradas de LED eso implica con un 99.99% de certeza que el resto del LED no existe o sea no tiene los transitores implementados en el silicio razón por la razón nunca van a producir un interrupción ¿estamos de acuerdo? sí entonces si vos estás trabajando con un caso que tiene solo definidas 56 interrupciones es suficiente y vas a encontrar que los códigos que te dan los fabricantes solo definen las 56 interrupciones el resto no se apuntan no se apuntan en ningún lado porque no tienen sentido pero sí se apuntan a las 56 que pueden existir ¿por qué? porque hay una buena práctica que es esta que vamos a ver ahora que habría que hacer en la 56 también ¿cuál es? ¿cuál es el cipi? ¿qué entrada es el cipi? las 15 ¿y qué hago con las 14 primero? si yo voy a definir un retorno de interrupciones hay dos que no me puedo saltear ¿cuáles son? la 0 y la 1 la 0 define el valor inicial del estado y la 1 define el valor inicial del peso entonces stack es una constante que me va a dar el linker diciéndome dónde hay RAM y dónde tiene que inicializar el stack y esto se define en el mapa en el linker script que es la secuencia que usa el enlazador para ubicar el programa en memoria ¿sí? si yo quisiera cambiar el área de stack debería cambiarla en el linker script o sea en el al momento de decirle al linker dónde está y el RAC apunta a ¿estamos de acuerdo? ¿por qué más uno? para que sea exacto ¿sí? porque el assembler no sabe que estos son direcciones de código y que tiene que sumarle uno para que sea o sea cuando abra un salto sí pero en este caso no lo sabe o si lo sabe no entiendo la forma de decirse bien entonces estas dos están explicadas esto esto es para que arranque mi programa y esto es para inicializar el tab y después ¿qué viene? están ahí la NMI el cardboard el memory fault ¿a dónde los apuntan? si no se apunta a ningún lado y pasa algo con esto voy a tener un problema lo mejor que podrá suceder es que lo apunta a una rutina que sé lo que va a hacer entonces voy a definir abajo una rutina que se llama hander que no hace nada en formación infinito que prende el famoso led rojo o sea todo esto ya estaba hecho en flash antes cuando ustedes hacían el make preparada hacían algo equivalente a eso ¿sí? entonces estas rutinas de acá en particular esta esa entrada es la que usamos cada vez que la norma se prende el mercado ¿sí? es una rutina que se llama el infinito que prende el led y avísalo depende del contexto puede ser una rutina que genere un reset como una forma de tratar de salvar una cosa que no estaba prevista ¿sí? pero entonces una buena práctica dice que todas las rutinas todas las entradas de una tabla de vector de interrupción que no se usa se mandan a una rutina de contingencia ¿sí? y eso es lo que debería haber hecho con las 56 que faltan a cabo estas no existen realmente por eso no las estoy declarando podría haber mandado a Fender más uno igual pero estas no están implementadas en el núcleo razón por la cual tampoco van a suceder nunca y la del SISTIC la mando a una de las subrutinas que escribí abajo igual que esta pero esta sí va a ser alto ¿sí? ¿estamos de acuerdo? bien ¿a dónde hay que grabar esto? en Flash pero ustedes siguen sin grabar en Flash en Flash hay un vector y ustedes tienen que a partir de determinado momento use ese vector en lugar del vector que está en Flash ¿se puede? sí se puede yo les había dicho que el vector de interrupciones está señalado por un registro ese registro arranca en cero y apunta al vector que está en Flash para que nosotros podamos atender la interrupción tenemos que apuntarlo a nuestro vector que va a estar en RAM por eso cargo la dirección del registro vector que sé que tiene el vector lo apunto al inicio de RAM que es donde lo va a poner el punto section ISR y apunto el registro a mi tabla si no hago esto las interrupciones van a ir a parar al handler o sea el SISTIC va a ir a parar al handler por defecto que está en Flash ¿se entiende? y hecho esto llamo a la configuración del SISTIC que no es ni más ni menos que la que vimos en teoría está acá abajo configuro el registro de prioridad no hace falta pero como ejemplo ¿si? configuro el o sea paro el SISTIC fijo el valor de recarga para un milímetro para 100 milisegundos sí creo que hay valores para 100 milisegundos ustedes después lo tienen que cambiar a un milisegundo y borro el contador y arranco el contador es la exacto el código del el del que vimos en teoría es la habilito interrupción a nivel global y termino y a partir de ahí a 100 milisegundos se empieza a ejecutar esta rutina que es la que apunté en el vector que tiene exactamente la misma forma de una subrutina ya lo sabíamos tengo una variable en donde voy a contar los 100 milisegundos n veces para llegar a medio segundo después de cambiar el dedo también lo mismo que se comentaría apunto a la variable cargo el valor de la variable le resto 1 si la variable llegó a 0 sigo si la variable no llegó a 0 guardo y termino si la variable llegó a 0 apunto al al invertir los GPO cargo la máscara que corresponde al LED 1 lo escribo en el GPO que corresponde con lo cual cambia el estado del LED vuelvo a poner 10 que es el valor que tengo que dividir y guardo el 3 también es calcado el que está muy teniendo y por último la rutina de cambio que apunta al ser 0 prende el LED 1 y se queda en un gas y se va a prender el LED y va a quedar prendido y definido si llegásemos a caer aquí ¿duda? bueno empiece empiece y pregunte en un gas en un gas en un gas